Chicos, bienvenidos a un vídeo que ya tocaba hacer, de verdad, ya tocaba ver las notas de la temporada del Real Madrid Hace ya, pues, más un mes, hace más un mes que el Real Madrid acabó la temporada, pero bueno Yo lo he querido dejar para este momento, para después acabar la gala espectral de 2022 Y vamos a iniciar con este tipo de vídeos, eh, bueno, un poquito de repaso de la temporada anterior Ver un poquito el mercado de fichajes también Y lo que puede venir en el futuro para el Real Madrid, principalmente, porque soy de Real Madrid, sí Por si a quien no lo sabía, eh, por si a quien no lo sabía enterado todavía, sí, soy de Real Madrid ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a repasar un poquito los, eh, 25 jugadores en la plantilla de Real Madrid Y vamos a darle un rondo a cada uno de ellos de lo que han hecho en esta última temporada Para ello nos vamos a apoyar de la web de SofaScore para, bueno, ver un poquito de estadísticas Cuántos partidos ha jugado, importancia del jugador y tal Y yo comentaré, pues, todo lo que he visto, ¿no? Porque prácticamente me he perdido, diría que como mucho me he perdido dos partidos en Real Madrid en esta temporada Eh, así que, bueno, creo que... Que los haya visto todos no quiere decir que sepa de fútbol ni más ni menos Pero, bueno, quiere decir que los he visto jugar y, bueno, os voy a dar mi opinión sobre estos jugadores Dicho esto, vamos a pasar a ver la web de SofaScore Bueno, aquí, bueno, vais a ver estadísticas y cosas y un montón de historias, bueno Nosotros vamos a ir a lo que vamos a ir, por favor ¿Qué pasa? No sé No sube Bueno, vamos a ir jugador a jugador viendo un poquito lo que han hecho en esta temporada Bueno, hay que ver algo de Courtois No, os lo digo de verdad ¿Hay que ver algo de Thibaut Courtois? No sé, ¿queréis ver algo de Thibaut Courtois en general vosotros? No lo sé Podemos ver aquí estadísticas de Thibaut Courtois en la Champions League 13 partidos de los 13 Jugados Eh... 5 veces en el equipo de la semana Que tampoco sé cuántos equipos de la semana hay, la verdad Pero bueno, ha aparecido 5 veces en el equipo de la semana Lo pone ahí Y MVP de la final de la Champions Esto es la Champions en la Liga Pues no ha sido el Zamora de la Liga, pero vamos Pero es que lo de Thibaut Courtois ha sido completamente escandaloso, ¿no? Yo creo que aquí no hay ninguna duda Aquí, bueno, podemos mirar un poquito Podéis mirar todo lo que queráis Pero es que aquí no hay ninguna duda Lo que ha hecho ha sido unir un guard, ¿vale? Tenemos un guard aquí con una tableta Nota de Thibaut Courtois, 10 Es la mejor temporada que yo he visto a un portero Eh... en mi vida Claro, no voy a decir en la historia Porque yo no he visto toda la historia del fútbol Pero de lo que yo he visto Es la mejor temporada que ha hecho un portero nunca jamás Es un portero que es que lo para absolutamente todo, tío Te saca manos imposibles en cualquier... Bueno, manos y pies Manos y pies imposibles En cualquier situación de partido En cualquier escenario Seguen finales de Champions contra el City Ese pie que le sacó a Grilis Las paradas que hizo a la final de la Champions que fue el MVP Es que este tío es espectacular Pero además de eso También en el día a día en la liga Lo para absolutamente todo Este tío es el mejor del mundo Con muchísima diferencia Y ha hecho la mejor temporada que yo haya visto jamás A un portero Para mí De lo que yo he visto Es el mejor portero de mi historia ¿Vale? No voy a decir toda la historia Pero de mi historia de lo que yo he visto nunca Es lo mejor que he visto jamás Eh... no lo he dicho Pero vaya, vamos a ir por donde debe de dorsal El segundo es Anny Carvajal Y... a ver Dani Dani, mira Si nos venimos aquí ¿Cuántos partidos ha jugado en liga Dani? Ha jugado 24 17 como titular No es ni la mitad Este hombre con las lesiones Ha tenido un problema importante Cuando volvió de la última lesión No volvió en un mal estado Eh... físico Eh... se consiguió mantener Físicamente estable Pero Eh... volvió mal Volvió a un nivel bajo Volvió a un nivel En el que Dani Carvajal era un coladero Y después Por garra Por ganas Por lo que sea Pues el tío ha trabajado Y el tío al final Ha acabado siendo Un jugador fundamental En el Real Madrid Secó completamente A Luis Díaz Decían No Luis Díaz Luis Díaz En la final de la Champions Luis Díaz No se comió una Se lo comió Dani Carvajal enterito Claro A ver Es que la nota es complicada Si nos quedamos Con el final de temporada De Dani Carvajal La nota es bastante Es bastante alta Pero nada La nota es de la temporada completa Mmm... No sé con qué me quedo No sé con qué me quedo Poniendo el tramo final Quizá le pondría un 9 Porque es que me parece Que el final de temporada De Carvajal Eh... Es bastante bueno Eh... Pero teniendo en cuenta Que vamos a valorar Temporada completa Estoy entre el 7 con 5 8, eh Le vamos a poner un 8 Le vamos a poner un 8 Porque Ha mejorado Y al final Lo más importante Es el tramo final Porque es donde se deciden Los títulos Y en el tramo final Es Donde ha dado un grandísimo nivel Así que nos vamos a quedar más Tirando a que Empezó mal Pero consiguió corregir Y ha terminado un nivel Muy alto Y... Venga Le vamos a dar ese 8 A Dani Carvajal Que oye Nota bastante Bueno Militao Temporada de consagración Absoluta de Eder Militao En la defensa del Real Madrid Ya el año pasado Se coló y jugó Pues no sé si fueron 20 20 y pico partidos En el tramo final Consecutivos Prácticamente de titular Todos Y a un gran nivel Y este año ya Sin Sergio Ramos y Barán Se ha consolidado la defensa Junto con David Alaba Y... Militao Es verdad Es verdad Que ha tenido En ciertos momentos de la temporada Ha tenido Despistes Ha tenido Fallos de concentración Más que de... Más que de nivel Yo creo que fallos de concentración En ciertos partidos Esto es una realidad Pero... Pero yo creo que la nota de Militao Es alta Yo creo que Militao Es el mejor defensor que tiene Madrid Creo que es el mejor central Que David Alaba Yo creo que aquí no hay ninguna duda Es mejor central Alaba es mejor jugador Pero Militao es mejor central Yo creo que no hay ninguna duda Con esto Y... Y Militao ahora mismo está Está top 5 centrales En el mundo Es un central Absolutamente increíble Al que Bueno pues menos mal Que se dieron las circunstancias Estas de que se lesionó Ramos Se lesionó Barán Y tuvo que jugar el año pasado Porque es que si no Militao habría acabado este año Cedido en cualquier parte O vendido por 20 millones O... O alguna historia ¿No? Y Madrid habría perdido la pista A este... A este jugador Que es absolutamente top Que es top mundial Y con Rudiger Seguro que este año No vemos tantos despistes En la defensa Vamos a ponerle Para mí un 9 Para mí un 9 Y no le pongo más Porque... Porque ha tenido despistes Alguno que otro grave En ciertos... Partidos de la temporada Recuerdo por ejemplo Un partido de liga Contra Sevilla Que contra el Ledi Club También No sé si fue en liga O la copa del rey Fue... No sé No lo sé Recuerdo algún despiste Así curioso A Militao Pero me parece Me parece Me parece Que ha sido el mejor central De la temporada De Madrid Y que... Y que está afianzado En esa posición Y que con Rudiger En plantilla Pues espero yo Que haya menos despistes De los que ha tenido Veo que llevo un tiempo interesante Van 3 jugadores Así que voy a intentar Acelerar un poquito el ritmo Vamos con David Alaba No jugador de Real Madrid En esta última temporada Que hemos tenido Un jugador que ha sido Clave Pero que me parece Mejor jugador que central Lo he dicho mucho Yo he visto Muchas... Mucha gente Que habla de La gran temporada de Alaba Como ha sustituido Alaba a Ramos A mi Alaba me parece Un central Al que le cuesta mucho Defender el área Le cuesta mucho Cuando sacan centros laterales Le cuesta mucho Defender el área Le cuesta mucho En el juego aéreo Le cuesta mucho a Alaba Porque tampoco tiene Los centímetros Para ello Me parece un gran jugador No tan buen central Me parece que la temporada De Alaba Está bien Me parece que está bien Pero... No me parece El nivel de militado No me parece El nivel de militado Le voy a poner un 8 Le voy a poner un 8 a Alaba Le voy a poner un 8 a Alaba Porque creo al final Pues... Oye El Madrid ha ganado Lo que ha ganado Con la Alaba de central Y es un jugador Que ayuda mucho La salida de balón Que es mejor que militado En eso Que arriba Cuando ha jugado Alguna vez de lateral Que ha jugado Algunos partidos Sobre todo En el inicio de temporada Lo ha hecho Realmente bien Y cuando se incorpora Al ataque Sabe tocarla Y sabe moverse arriba Pero... Pero es que Defensivamente Me deja dudas Defensivamente Me deja dudas Y yo creo que Es por eso también Que en Madrid Ha fichado a Rudi Vallejo A ver Vallejo está cercano Al sin calificar ¿No? Vallejo Mira aquí Los datos en la Champions Juego contra Shakhtar Unos minutos Y juego contra el Manchester City Y datos en Liga Datos en Liga Ha jugado 5 partidos 4 de titular En el En el tramo final Es que está cercano A ser un sin calificar Contra el City Recordemos que salió Y pegó 4 cabezazos Y... Y evitó cualquier posibilidad De que el City Remontase ¿No? En esos últimos minutos No sé Sin calificar O... O un sin calificar Es que es un sin calificar Es que es un sin calificar Es que no llega ni a 10 partidos Tío Es que no llega ni a 10 partidos Es un sin calificar Es un sin calificar Y lo de Vallejo, lo explico Va a ser un sin calificar lo de Vallejo Va a haber otros jugadores con Mismo número de partidos que Vallejo o menos Y no le voy a poner sin calificar Explico, Vallejo no ha tenido problemas físicos Vallejo no ha jugado porque no lo ha puesto a jugar Ancelotti Son diferencias Vale, os voy avisando Porque con Azar y Bale No vamos a usar esta sin calificar ni de coña Bueno, Vallejo lo hemos pasado rapidito Vamos con Nacho Jugador clave, me parece que esta temporada ya Sobre todo cuando ha jugado lateral izquierdo Se le ha notado ya que, oye, que tiene 32 años Nacho Sabes, que es que tiene 32 años, el tiempo pasa Y de lateral este año Cuando ha jugado le ha costado como central o sea otra cosa Como central es que es su posición Y es donde mejora rendido Incluso ha jugado Nacho en el liberatorio de Champions Este año, de hecho lo estamos viendo aquí Bueno, no lo estáis viendo, ahí lo estoy viendo Ha jugado 9 partidos en la Champions, 5 de ellos como titular Ahora mismo no recuerdo contra quien jugó Contra el Chelsea en la vuelta creo, que no estaba militado Por cierto, desastre de la defensa ese día Había que comentarlo Y después contra el resto de equipos también ha ido ayudando Porque siempre ha habido o uno sancionado O uno lesionado O Alaba ha tocado también contra el City, si recordamos Así que Nacho al final Ha sido importante en esas eliminatorias de la Champions en Liga También ha tenido sus partidos ¿Cuántos ha jugado en Liga, Nacho? 17 partidos como titular Prácticamente metía Liga como titular, Nacho No es poco, eh No es poco Y su zona de aparición sobre todo como central izquierdo Como vemos, eh Dejando a Militao en la derecha Eh, yo creo que la temporada de Nacho es buena Creo que la temporada de Nacho es buena Pero como digo Creo que ya no está para jugar como lateral izquierdo Está para ser Bueno, es que va a ser cuarto central la próxima temporada Pero creo que no como lateral izquierdo Un ocho para Nacho Y diréis, la misma nota que Alaba Claro, es que Alaba es titular y Nacho suplente Hay que valorar a cada jugador Respecto a lo que se espera de él ¿Vale? Esto, 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 esto Tenerlo en cuenta también, ¿vale? Que veo ya alguno diciendo Oye, Alaba, la misma nota que Nacho Está loco No, 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 tranquilo No estoy loco Eh, habrá que valorar a cada jugador Respecto a lo que se espera de él Nacho era tercer central de la plantilla Y Nacho Ha jugado media liga de titular Lo acabamos de ver Y más partidos, ¿no? Que ha portado ese banquillo Y en las eliminatorias de Champions En las que ha estado Pues ha rendido un buen nivel ¿Qué más queréis? Eh Vale, esto es lo que os decía antes, ¿no? Vale, Mayajo ha jugado 6 partidos, 7 partidos Este tío ha jugado 7 partidos de titular en liga 18 en total Ha hecho un total de Cero goles Una asistencia Diréis, los problemas físicos Bueno, los problemas físicos Cuando no ha estado con problemas físicos Ha jugado Tampoco ha dejado nada Tampoco ha dejado nada ¿No ha tenido continuidad por las lesiones? No Lo sé Pero es que es el tío Que más cobra de la plantilla Junto a Gareth Bale Es el tío Que más cobra de la plantilla Junto a Gareth Bale Y entre lesiones Y que cuando ha jugado No ha aportado nada Es que ahora mismo Eden Hazard Es el cuarto extremo De la plantilla Por detrás de Vinicius De Rodrigo E incluso de Asensio Uno 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 Y porque Bueno, podría poner un cero Pero vamos Uno Uno No hay más Me gusta este Tony Cross A ver, Tony Cross No empezó jugando No empezó jugando De hecho, no sé cuánto tiempo se perdió Si uno o dos meses de competición Al inicio De hecho, mira Aquí lo podemos ver 25 partidos de titular Después de recuperarse Ya no se me ha movido de ahí Prácticamente Pero empezó como suplente Por esa pubalgia Y esa pubalgia Es la que le hizo Más o menos entre Enero, febrero, marzo ¿No? Tener un bajón de nivel Yo creo que notable Sobre todo Quizás no un bajón de nivel Un bajón físico Que conlleva un bajón de nivel Pero a la que recuperó Hizo una gran final de la Champions A Cross lo que le pasa Es que está con la pubalgia Que tiene 32 años Y que si Ancelotti le mete 30 partidos seguidos Pues es normal Que acabe cansado Y que acabe Teniendo malos días Pero lo de Cross Es increíble La temporada de Cross Es realmente buena Hizo una gran final De la Champions Ha hecho Pero es que el Champions Ya no se le Ya el ritmo de Cross De la Champions No se No, no, no No, no, no No da No da Es verdad que el ritmo De Cross De la Champions No da Pero contra el Liverpool Sí, Dios Es el tema de ¿Por qué al Cross Le costó tanto Las eliminatorias? ¿No le da el ritmo? ¿O estaba ya muy cansado De venir de jugar 30 partidos seguidos? No sé Esas son preguntas Para el propio Cross Que no sé Qué respondería Creo que si a Cross Se le cuida bien A Cross le queda Le queda Le queda fútbol Y creo que la temporada de Cross Ha sido realmente buena Cuando ha estado bien físicamente Tuvo un tramo que no A la que volvió a recuperar bien Porque en Madrid Se pudo permitir rotaciones En las últimas jornadas de Liga Hizo una gran final De la Champions Es que no sé Estoy entre el 8 y el 9 Estoy entre el 8 y el 9 Para Toni Kroos Es que no sé Si no hubiese tenido Ese bajón Le pondría un 9 Le voy a poner el 8 Porque claro Al final dices ¿De quién es culpa Que Kroos no haya descansado más? Pues entiendo que Dan Cholotti Que es el que decide Y es el entrenador Pero Kroos Pues también tiene que costar Quitarte el campo a Kroos De hecho Ya lo vimos Cuando lo quitó Cuando fue Contra Chelsea Creo que fue Y Y Y formó Formó un espectáculo bueno El alemán Pero bueno Karim Benzema Este va a ser corto ¿Qué os voy a decir de Karim? ¿Qué os voy a decir de Karim? Pichichi en la Champions Pichichi en la Liga Balón de Oro No oficial Pero vaya ¿Alguien duda? ¿Alguien duda? No, no, de verdad ¿Alguien duda? La verdad Karim Benzema Temporada absolutamente increíble Me he comprado su camiseta Tenía que tenerla Tenía que tenerla Karim Benzema ¿Qué os voy a decir? Es todo Karim Benzema es todo El Madrid sin Benzema No es nada Es que no es nada Y se ha notado La única vez Que falló Benzema Que no estuvo Benzema En la Copa del Rey El Madrid no se ha enterado de nada En la Liga cuando Benzema No estuvo en el Clásico El Madrid no se enteró de nada Con Madrid es el delantero También los inventó de Ancelotti Madre mía Pero bueno chicos Karim Benzema es todo Bueno es el entendimiento Del fútbol De todo Es la técnica Es el gol Es el gol Porque tiene gol Y tiene muchísimo gol Ha sido el máximo goleador Del Real Madrid En Del Real Madrid En la Liga Y en la Champions Pero que además Ha sido el máximo goleador De la Liga y de la Champions Contando todos los jugadores De todos los equipos Ya Temporada de Balón de Oro ¿Qué os voy a decir? Es que Karim Benzema es un 10 Karim Benzema Igual que Diego Courtois Es un 10 No sé cuántos voy a dar Pero estos dos Son clarísimos Luka Lukita Modric Eh Lukita Modric Eh Qué jugador Qué jugador 36 años Y siendo determinante En eliminatorias De la UEFA Champions League Qué jugador De los 3 El centro del campo De la CMK Del Casemiro Modric Cross Probablemente ha sido El mejor de los 3 En la temporada No sé por qué Se ha recargado la página Probablemente ha sido El mejor de los 3 En la temporada Que ha terminado Eh Tío Parecía que no se le acababa El físico nunca Es que parecía que no se le acababa El físico nunca Es el único creo que Que ha terminado jugando Las prórrogas ¿No? Porque siempre en las eliminatorias De Champions Le salía Camavinga Se iba Cross Eh También Se iba Casemiro Pero Modric Ha aguantado casi todas De hecho creo que la última La del City Es la única que no Está él en el campo Eh Pero es que el pase Que da Rodrigo Para Remontar al Para igualar la eliminatoria A Chelsea en ese momento La asistencia a Karim Benzema También en el partido de ida Eh La arrancada esa que tuvo Eh Contra quien fue esta Contra el Paris Saint-Germain También la arrancada esa que tuvo Desde su campo Eh Y lanzando en profundidad Vinicius Junior Eh Es que ha dejado Imágenes y jugadas Absolutamente increíbles Eh Luka Modric Cuatro asistencias en la Champions Cuatro asistencias en la Champions Es Absolutamente Absolutamente Increíble Y Yo no sé Yo pienso que La siguiente será la última de Modric Pero es que Yo no sé si Modric Se va a acabar alguna vez Para mí Modric es un 10 Es que que más le vas a pedir Que más le vas a pedir a Luka Modric Un tío que te es determinante En las eliminatorias de UEFA Champions League Contra los mejores equipos del mundo Que más quieres Que más quieres Y además de eso El manejo de De la Liga Española Donde se pasea Y hace lo que le da la gana a este tío 10 Marco Asensio Me da pereza tío No sé que Marco Asensio tío Ha jugado Mira 19 partidos Ha jugado titular en Liga Es decir La mitad de partidos Ha marcado 10 goles Que esto tiene trampa Porque un día hizo un hat-trick Es decir Ha marcado 7 goles en 30 partidos Vale De los 31 partidos que ha jugado Ha marcado 7 goles en 30 partidos Y después hizo 3 un día Vale A ver Es que no La temporada de Asensio es desesperante Es un jugador que para Los partidos del máximo nivel No te sirve absolutamente nada Aquí veis De hecho Apenas jugó Salió de titular contra el Paris Saint Germain En la ida Y ya después de eso Pues apenas jugó Apenas jugó más El bueno de Marco Asensio Que al final Ha sido el tercer máximo Valor de la plantilla Que dices Bueno No está tan mal ¿No? Ya Ya No sé Pero es un jugador Muy apático ¿No? Lo comparas con Con Rodrigo ¿No? Que sale y te revoluciona todo Y Asensio es Parece un muerto en el campo De verdad Va sin intensidad Parece que incluso sin ganas Creo que su temporada No ha estado tan mal Pero Pero no sé Es que ya ha llegado un punto Que Asensio me da muchísima pereza Es que me da muchísima pereza Un 6 o un 7 No Un 6 o un 7 Asensio Un 6 Asensio Es que me da muchísima pereza Me da muchísima pereza En los partidos más importantes De la temporada No se entera de nada Ha cumplido No ha hecho 10 goles Bueno Has hecho 10 goles en Liga Uno en la Champions Digamos que has cumplido Has cumplido Y no mucho más Has marcado un gol cada 3 partidos Siendo titular del Real Madrid Marcar un gol cada 3 partidos Es poco Es poco No nos engañemos Es poco Pasamos a Marcelo Leyenda absoluta del Real Madrid Yo que sé Marcelo Voy a mirar Cuánto ha jugado En Champions No ha sido titular En ningún partido Cosa que no me extraña En Liga Juego 5 partidos De titular 12 en total Marcelo es una leyenda Y todo lo que tú quieras Yo a Marcelo lo quiero mucho Pero Marcelo es un suspenso Claro Es un suspenso Es que realmente Quiero que la temporada pasada Fue peor Quiero que la temporada pasada Fue peor Esta temporada ha jugado Muy poco Realmente cuando ha jugado Incluso Ha sido Un recurso ofensivo Quiero que de hecho Voy a mirarlo Creo que ha dejado Alguna asistencia en Liga Dos asistencias Ha dejado en Liga Es que no ha jugado Apenas Lo iba a suspender Pero es que Tampoco No creo que sea Tampoco para suspender No está para jugar Es evidente Que no está para jugar Pero no creo Que haya estado tan mal Lo poco que ha jugado Porque ha jugado Poquísimo No creo que haya estado Tan mal No sé ¿Le ponemos un aprobado? Es que Un 5 O un sin calificar Le vamos a poner un 5 Le vamos a poner un 5 ¿Ha dejado alguna asistencia Cuando ha salido? Ha salido en partidos Que O bien Estaban ya decididos O bien En Madrid estaba ya Volcado con todo el ataque Y no tenía que defender Es que Es que es eso Es que estoy pensando Y digo Es que Marcelo No ha tenido que defender Creo en ningún partido Que ha jugado esta temporada Y cuando ha estado arriba Pues algún detallito Te ha dejado Un 5 para Marcelo No sé si estoy siendo Generoso con Marcelo No sé Dejadmelo en comentarios ¿Qué no transpondríais vosotros? Vale De Marcelo pasamos a Looning A ver Looning ha jugado Dos partidos en la Copa del Rey De hecho al tercer partido Me pareció un gesto feísimo Juego el Real Madrid Contra el Atletic Club Y puso a Timo Courtois Me pareció un gesto feísimo De Ancelotti Tío Déjale la Copa a Looning Que además En los partidos de Liga de YouTube En el tramo final Se le vio Que tiene nivel Que Looning tiene nivel Y tiene cositas ¿Qué pasa? ¿Es valorable Jugar 4 partidos? Yo creo que sí es valorable Porque ha hecho grandes partidos Yo creo que sí Sobre todo los de Liga Contra el Atlético y el Cádiz Creo que ha hecho grandes partidos No se le puede poner una nota súper alta Porque ha jugado 4 partidos Dos en Copa Contra Collano y Elche Y Atlético de Madrid Y Cádiz en Liga Le va a poner un 7 Le va a poner un 7 Porque me parece que esos partidos Los ha jugado bien Claro Valoro respecto a los que ha jugado Ha jugado eso 7 partidos ¿Podríamos aplicar la de Vallejo De un sin calificar? Es que Vallejo ha salido En partidos sin ninguna presión Va Vallejo Mira a Vallejo Se le podría poner un 5 o un 6 Mira vamos a quitar Sin calificar de Vallejo Le vamos a poner un 5 o un 6 Eh Vamos a poner un 5 Porque no No ha dejado partidos espectaculares Ha estado correcto Pero en partidos en los que ya No se ha jugado absolutamente nada Y venga a Luli Le vamos a poner un 7 Venga Me parece bien Casemiro De Casemiro Tío yo de Casemiro He leído barbaridades esta temporada Es la peor temporada de Casemiro Desde que están en Madrid Puede que así sea Puede que así sea Pero a mi no me parece Para nada un desastre La temporada de Casemiro Yo no se Yo no se A mi no me ha parecido Para nada un desastre Me parece que sigue siendo Uno de los mejores Bueno no de los mejores no Me sigue pareciendo El mejor centrocampista Defensivo del mundo Casemiro Un especialista defensivo Si no el mejor del Madrid El segundo Ahí con Mundi Es que a mi me parece Un jugador Indispensable Y cuando no ha estado El Madrid Lo ha notado Cuando no ha estado El Madrid Lo ha notado Defensivamente Le ha costado bastante más En la final Hizo una gran final Contra el Liverpool A mi me parece Y creo que es un jugador Que Quizá para el día a día De la liga Pues no es tan necesario Tener a Casemiro Quizá Quizá no sea tan necesario A día de hoy Quizá ese rol Te lo puede cumplir Camavinga Que además en ataque Te va a dar un plus Pero Para los partidos De máxima exigencia Los partidos Donde Donde hay contacto Donde Necesitas un tío Con experiencia Casemiro Es el jugador Y a mi me parece Que sigue 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 estando ahí Que sigue siendo De los mejores del mundo En su posición Y que Y que todavía le queda Y que todavía le queda A Casemiro Ya veremos como Ajusta Ancelotti con Someni Pero Pueden ser incluso Compatibles Así que Casemiro Gran temporada Para mi Quizá no Tampoco No es de 10 Pero para mi Si es de 8 De 8 Por lo menos Vale Valverde A ver Valverde Tiene como Tres etapas Durante la temporada Tiene la primera etapa Donde Cross está lesionado Y Valverde Es titular Contra con Modric y Casemiro En el centro del campo Todo bien Valverde cae Se lesiona Vuelve Cross además Y le cuesta Y le cuesta entrar Al equipo Hasta que Por razones evidentes Valverde acaba entrando Como extremo Bueno Entró como extremo Entró como extremo En el lugar de Asensio En la Champions Y ya de ahí No hubo quien lo moviese Valverde A ver El trabajo final es bueno El trabajo final de Valverde Es bueno Es un jugador indispensable Asiste a Vinicius En la final de la Champions Y el apoyo Que da Al centro del campo De Casemiro Cross Modric Que no está para el Ritmo Champions Es indispensable Nota para Valverde Nota para Valverde Nota para Valverde Un 8 Yo creo que un 8 Yo creo que un 8 Es nota Es nota para Valverde Luka Jovic ¿Qué has jugado tú hijo mío? Es que estas son las cosas Que digo tío Un partido titular ¿Vas a quitar a Benzema? No No Ya hemos visto que no ¿Has jugado en Champions? Juego contra el Inter Cierto Juego contra el Inter Recuerdo un partido Que estuvo bien Contra la Real Sociedad En Liga Pero es que no sé Es que este jugador Es un sin calificar casi Mira Números 3 asistencias En Liga Y un gol En 4 ratos que ha jugado Es que Es que ¿Cómo se califica esto tío? No ha jugado No ha jugado Es que Vallejo Por lo menos El tramo final Bueno Ha jugado de titular Es verdad que ya Sin exigencias Sin nada Pero ha jugado Yo he dicho Ha jugado 2 partidos De titular en la temporada Es que estos son Sin calificarlos Sin calificar Yo que sé Es que a ver Le recuerdo Contra el Inter Jugó 2 partidos seguidos De titular Además No de titular No porque fue El de la Real Seleccionó Benzema Salió Jovic Y jugó el siguiente Contra el Inter El otro de titular No sé ni cuando fue Y después es que Ancelotti Ha apostado casi más Por Mariano Que por Jovic Yo no sé Cuando nadie apuesta Por este jugador Algo Algo le verán Malo Algo malo le verán Cuando nadie apuesta Por él Cuando ha jugado Ese tramito Ese tramito De dos partidos seguidos Real Sociedad Inter Bien El resto de la temporada Es que no ha aparecido Tampoco desde el banquillo Es un jugador Que haya aportado soluciones Nunca Le voy a poner un 4 Le voy a poner un 4 Le voy a poner un 4 Porque estuvo bien En esos dos partidos Pero es que el resto De la temporada No ha aparecido Y cuando no apuestan Por ti Y lo poco que juegas Porque es verdad que Ha jugado muy muy poco Ha jugado muy muy poco Es muy difícil de calificar Pero cuando sales Desde el banquillo Tampoco Aportas nada Al equipo Lo vamos a dejar ahí Lo vamos a dejar ahí No sé Es muy difícil De calificar a Luka Jovic Lucas Vázquez El año pasado muy bien Con las lesiones En Dani Carvajal Fue el titular En el lateral derecho Y creo que estuvo realmente bien Esta temporada Creo que ha empezado Bastante peor Creo que empezó Bastante peor la temporada Pero a medida que fue Avanzando la misma Fue mejorando su competitividad Y su nivel Lucas Vázquez 20 partidos Como titular en Liga Ha sido titular Más veces Que Dani Carvajal En la Champions Sobre todo en fase de grupos Ya después En eliminatorias Sí que apareció El bueno de Dani Pero Lucas sí que aportó Y alguna vez Tuvo que salir Para apoyar a la defensa En los arreones Finales De los partidos Dani Carvajal Dani Carvajal no Perdón Lucas Vázquez Yo creo que no ha estado bien No vamos a poner un 7 Me parece que su temporada Pasada fue bastante mejor Que esta Bale No voy a ver nada Bale es Bale es uno ¿Por qué Bale es uno? Porque es el jugador Que más cobraba de la plantilla Porque se ha borrado De partidos Acusando lesiones Que no existían Para poder jugar Con la selección Es uno Es uno Después él salió diciendo No se decía Que yo estaba lesionado Y no estaba lesionado Bueno Cuando tú estás En una convocatoria Y a horas del partido De repente Desapareces en la convocatoria Permíteme pensar Que es una lesión Que va a ser si no Y eso lo ha hecho Varias veces Durante la temporada De estar en la convocatoria Y de repente Desaparecer de la convocatoria Olvidarse del equipo Y todo Creo yo Y me parece bastante evidente Para estar bien físicamente Para jugar con su selección Uno Se ha borrado Completamente de la temporada Dani Ceballos Jugador Difícil de calificar ¿No? Estuvo lesionado ¿Hasta cuándo? Hasta Hasta noviembre o así ¿No? Estuvo lesionado Dani Ceballos Que ha acabado jugando Dos partidos como titular En liga Hecha peo ninguno Ninguno como titular Pero sí aportando Desde el banquillo A ver Hay poco con lo que valorará Dani Ceballos Es evidente que hay poco Con lo que valorarlo Pero a mí los minutos Que ha tenido Me han gustado Creo que Le ha dado otra energía Al equipo ¿No? Ha salido sobre todo Cuando ha jugado En minutos finales Para intentar Mantener la posesión Intentar darle Tranquilidad al equipo En algunos momentos En otros momentos Intentar acelerar un poco Para buscar El gol Y la victoria Yo creo que Dani Ceballos ha estado bien Ha jugado poco Pero yo creo que ha estado bien Y a mí me ha gustado Dani Ceballos No sé si se quedará Uno en plantilla Pero para mí es un 7 Dani Ceballos Y si hubiese estado Recuperado Desde el inicio de la temporada Si no hubiese estado lesionado ¿No? Probablemente habría tenido Más minutos Y habría tenido más Con lo que valorarlo Pero yo creo que para mí Es un 7 Como diría el maestro Vinicius Junior Ya está Ya está Señores Ya está Fútbol Vinicius Junior Más de 40 goles Generados en esta Temporada Goleador En la final De la UEFA Champions League Determinante Pues prácticamente En todas las eliminatorias ¿Qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? No ha dejado imágenes Históricas ¿No? Esa jugada Con Fernandinho En el Etihad Donde deja pasar el balón Y acaba recorriéndose Todo el campo Para Para marcar gol El gol de la final Inolvidable Asistencia a Karim Benzema Contra el Chelsea Tanto en la ida Como en la vuelta Vinicius Junior Vinicius Junior Ya está Además en fase de grupos Dejó un gol exacto Increíble Y en Liga Pues es que ha hecho Una temporada increíble En Liga Ha conseguido su primer hat-tricky Su primer hat-tricky En el Bernabé Lo consiguió Ahí lo veis Ese 10 de valoración Contra el Levante Fue de Sevilla También goles increíbles Uno que marcó Al Sevilla Que le dio la victoria A Madrid Que fue espectacular No sé tío Es que Es temporada de balón de oro Si no compartí ese equipo Con Karim Benzema Pues Vinicius Junior Estaría ahí para el balón de oro Es que Vinicius Junior Estaría para el balón de oro Yo no sé Para mí es top 5 Del balón de oro De este año Estoy pensando Es que es un 10 Es que es un 10 Que podría haber hecho mejor Vinicius esta temporada El cambio que ha pegado De una temporada a otra En cuanto a la definición En cuanto a la toma de decisiones Es brutal Y Es que ha pegado un salto De ser un jugador Que bueno Yo no me lo terminaba de creer Porque no metía una A que de repente Es uno de los mejores jugadores del mundo Es que esa es la evolución Que ha tenido Vinicius Junior En esta temporada Y su influencia Tanto en la liga Como en la Champions Que ha ganado el Real Madrid Es No es equiparable A Benzema o a Courtois Quizás sí equiparable A A Modric ¿No? Digamos que Benzema Courtois Es Es top Absoluto Y Después en ese segundo escalón Está Modric Está Vinicius Hay alguno más ¿No? Pero Está por ahí Está por ahí Es 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 completamente increíble Es Es que es increíble Es que es increíble De hecho es que si nos ponemos así Venga Vamos a ser justos Vale Para diferenciar Para diferenciar A los mejores Que son absolutamente los mejores Karim Benzema y Diego Courtois De De los que están De los que han sido También muy 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 importantes Pero un poquito menos 9,5 para Modric Y Vinicius Benzema y Courtois El otro brasileño El menino de oro Rodrigo Rodrigo Coes Y si va a decir Rodrigo Junior Rodrigo Coes Lo que ha hecho Rodrigo en esta temporada Es increíble Es verdad que le ha costado Es una temporada en la que le ha costado Entrar a Rodrigo Mucho Mucha rotación ahí con Marco Asensio Tuvo un buen tramo uno Después un buen tramo otro Pero al final Cuando ha llegado el momento La verdad El momento de la Champions El que ha estado ahí ha sido Rodrigo El que ha estado ahí ha sido Rodrigo El que ha aparecido Cuando tenía que aparecer Contra Chelsea Contra el City Y el que Es que sin Rodrigo El Madrid no habría ganado la Champions Es que es tan simple como eso Es que es tan simple como eso La temporada de Rodrigo De menos a más Evidentemente Y esperemos que la próxima Sea la de su explosión Definitiva En la Champions League Nos ha dejado un total de 5 goles Dos de ellos al City Para remontar Otro de Contra Chelsea Para igualar eliminatoria Bueno Increíble Y el Liga también Sobre todo un buen tramo final Es que es eso Ha ido de menos a más Ha ido de menos a más En la temporada Y Yo creo que la temporada de Rodrigo Es muy buena Es Es una temporada de evolución Es una temporada de evolución No una evolución tan brusca Como la de Vinicius Pero es una temporada de evolución Es una temporada De haber sido determinante En la Champions Con 21 años Oye tío Que se va a comer el mundo este Y si No ficha nadie El Real Madrid en ataque Pues el año que viene Va a ser titular Va a ser titular Y Habrá que ver como Como rinde Isco 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 ha jugado poco Vale Eso es lo primero Tres partidos de titular de Liga De hecho fueron al inicio de la temporada Con la lesión de Kroos y tal Tuvo algún partidito de titular Y también como Como suplente A ver A mi Isco No me parece que haya estado tan mal En Champions Por cierto No ha jugado este año No ha jugado en la Champions Isco A mi Isco No me parece que haya estado tan mal Ha jugado poco Si es cierto Pero no me parece que haya estado tan mal No me parece que haya estado tan mal Isco Pero claro Es que ha jugado muy poco Es que ha jugado muy poco No se 5 o 6 Vamos a poner un 5 Vamos a poner un 5 Vamos a poner un 5 A Isco Fernand Moundy La sonrisa del madridismo El mejor lateral defensivo del mundo Uno de los mejores especialistas defensivos del mundo ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con Moundy? ¿Qué hacemos con Moundy? Su temporada es buena Su temporada es buena Hay gente que ya lo quiere echar No, Alaba de lateral y Rudi Garde central De verdad No tenéis ni idea de fútbol ¿Vale? Os lo digo así No tenéis ni idea de fútbol Moundy A ver ¿Qué hacemos con Moundy? Es que Podría haber sido mejor su temporada Bueno, podría haberse lesionado menos Lo único que es criticable a Moundy Es que se podría haber lesionado menos Pero creo que su temporada es buena Es que la temporada de Moundy es buena Cuando está Moundy es una cosa Cuando no está es otra De hecho Llegó a jugar incluso lesionado El partido de vuelta contra el Chelsea Se notó que estaba lesionado Que no estaba bien físicamente Ese día Y en Madrid Funtos hasta en defensa No es casualidad No es casualidad Es que Moundy es un especialista Cuando no ha estado Se ha notado mucho Cuando no está Moundy de lateral Se nota muchísimo Bien cuando ha jugado Nacho Bien cuando ha jugado Alaba Se nota muchísimo Cuando no está Moundy Y eso Habla muy bien De un jugador Moundy Buena nota ¿Cuánto? 8, 9 Le vamos a poner un 8 Porque Quizá Más nota sería Que aportase Un poquito más A nivel ofensivo ¿Vale? Pero venga Le vamos a poner el 8 Porque defensivamente Es un tío Es que soy superable Mariano A ver Mariano Partido de jugados por Mariano 9 partidos 3 de titular Creo que no ha marcado gol Ah si si Marcó 1 No se cuando Mariano es que No Mariano Mariano no ¿Ha jugado? No No ha jugado Es un caso parecido al de Jovic No ha jugado Cuando ha jugado Tampoco ha estado bien Es un 4 Es un 4 Menos No se También es un jugador que Cada 2 por 3 lesiones Lesiones muy raras Baja 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 2 por 3 lesiones muy raras Cuando juega Quiere ser el protagonista Y muchas veces se equivoca por eso Se equivoca por eso Si se limitase a rematar balones en el área Le iría mejor Cuando sale como Cuando sale al campo a jugar Si se limitase a rematar balones en el área Le iría mejor Pero él quiere Quiere sentirse protagonista con el balón Y quiere regatear Y no Ni regatea Ni tiene buen toque de balón Ni nada Está para Que le tiren balones en el área Y los remate Si se limitase a eso Le iría mejor Pero como no se limita a eso No es aprobable No es aprobable Y eso que tampoco Es que tampoco ha jugado Es que Es difícil de calificar un jugador Que tampoco ha jugado nada Y nos queda el último El niño El niño Eduardo Camavinga Que temporada suya Un fichaje que llegó A última hora Del mercado Cuando todo el mundo estaba hablando aquí De Mbappé Y apareció Camavinga De repente Dejó el Madrid No, venga Fichamos a Camavinga Apareció Camavinga No, comunicado oficial Eduardo Camavinga Y Camavinga Le ha costado entrar al equipo Yo creo que a Ancelotti No se lo ha creído mucho Hasta que de repente Camavinga empezó a aparecer En los partidos de la Champions Y empezó a demostrar Que es que tiene Gran nivel Y que está Está para jugar en el Real Madrid Está para jugar en el Real Madrid De hecho se hablaba incluso De que Camavinga Pudiese ser titular Por delante del Cruze En la final de la Champions No iba a ser con Ancelotti De entrenador Pero Estábamos hablando Hasta ese punto Del impacto De Camavinga En esa temporada Del Real Madrid Y sobre todo En las eliminatorias de Champions Donde se ha notado que Se juega al ritmo De Camavinga Cuando Camavinga Ha salido al campo Camavinga ha dominado el partido Es verdad que ha salido En partidos Minutos 60 70 Pero El que los ha dominado Es Camavinga Han salido más jugadores Al campo No es el único jugador Que ha salido como revulsivo Y es el que Pues ha dominado Desde el físico Y desde su técnica En el pase En los partidos De 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 la Champions ¿No? Del Real Madrid Es una nota alta Es una nota alta La de Camavinga Espero que tenga Mayor continuidad Esta temporada Que juegue más Tiene que jugar más Está ya para jugar Ancelotti por favor Póngame En el campo A Eduardo Y chicos Para finalizar Quería tener aquí Un detalle Con Miguel Gutiérrez Que comenzó la temporada Incluso jugando partidos De titular Mira Jugó contra el Serif Y tres partidos Cuatro partidos En el inicio de temporada Cuando estaba lesionado Mundi Y creo que Sinceramente Miguel Gutiérrez Estuvo realmente bien Desapareció del equipo No me preguntéis por qué Porque no lo sé Y Nada Es que He valorado a jugadores Que han jugado incluso Pues lo mismo o menos Así que Quería incluir a Miguel Gutiérrez No hay Del Castilla Ancelotti realmente No ha apostado por casi nadie Pero Miguel sí que tuvo Esos partidos Al inicio de la temporada Y sí que me parecía Un Importante Mencionarlo por aquí Y darle una nota Que es Que es una nota alta No tuvo un fallo Tuvo un fallo Contra el Celta Y ya Ancelotti No le gustó Para mí Miguel es un Mira No le voy a poner un 8 Porque al final ha jugado muy poco Pero sí un 7 Creo que sí es un 7 Miguel Gutiérrez Yo creo que sí Veremos que ocurra que no En la próxima temporada De momento Marcelo ha salido del equipo Y queda un guapo ahí Pero también ha llegado Rudiger No sé si Se quedará en el primer equipo Si saldrá cedido Ya veremos Pero a mí me gustaría Que tuviese una oportunidad En el equipo Porque creo que Tiene cositas Y sobre todo A nivel ofensivo Hemos visto que es un jugador Que te aporta Que te aporta bastante Y oye En partidos que a lo mejor En liga Se te cierra el rival Y no te va a atacar Pues Te puedes Puedes sacar a Mendy del campo Y sacar a Miguel Gutiérrez Oye Tiene 5 cambios Puedes hacer eso Puedes probarlo Y seguro que el chaval Lo daría todo Pues con esto Terminan las notas No sé Como veis Esto ha sido todo improvisado De ir viendo un poco No lo tenía preparado Me he ido comentando un poco Pues lo que Lo que Lo que pensaba De la temporada De cada uno de los jugadores Y más o menos Las notas que he dado Yo no sé si he sido generoso Si me he quedado corto No sé Cada uno tendrá su opinión Para mí es esta Vinicius y Modric Podría ser 10 Pero He querido reservar el 10 Solo para Courtois y Benzema Y así termina Con Courtois 10 Carvajal 8 Militao 9 Alaba 8 Vallejo 5 Nacho 8 Asar 1 Cross 8 Benzema 10 Modric 9 y medio Asensio 6 Marcelo 5 Lunin 7 Casemiro 8 Valverde 8 Jovic 4 Lucas 7 Bail 1 Ceballos 7 Vinicius 9 y medio Rodrigo 8 Isco 5 Mundi 8 Mariano 3 Camavinga 8 Y Miguel Gutiérrez 7 Y ya está Estas son las notas De la temporada del Real Madrid Mis notas de la temporada del Real Madrid Cada uno tendrá su opinión La podéis dejar en comentarios Espero que os haya gustado este vídeo Comienza una nueva temporada Ya ayer terminó La temporada 21-22 Y a partir de ahora Vídeo de esto Vídeo de hablando de Mbappé Vídeo de no se que Vídeo de errores arbitrales Algún vídeo que os tengo que subir De la final de la Champions League Bernabéu Que viví hace un poco más un mes Todo eso Todo eso Ya lo iréis teniendo por el canal En los próximos días Chicos Espero que os guste el vídeo Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Chau Vídeo de la Champions League Bernabéu Vídeo de la Champions League Bernabéu Vídeo de la Champions League Bernabéu